Sé que sé que mi nivel es jueces y me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y Zar se pone a rapear Ya no está tu mamá ni ni deja ya de llorar Amor, tu cloro y zarko Estamos subiendo el nivel Quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Y acumula el tiempo exacto Al mundo tiene que perder No hay trastas y caldón Aquí lo hacemos, zarko Puedes rapear aunque no igualas mi nivel Sermente espacito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo a ciencia Yo ya demostré que no me para ni eminen Amor, tu cloro y zarko Estamos subiendo el nivel Quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Y acumula el tiempo exacto Al mundo tiene que perder No hay trastas y caldón Aquí lo hacemos, zarko Si te provoco solo con mi voz Es porque nunca lo podrás hacer Dejar hasta donde he llegado yo Nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel Desde pequeño me mantengo fiel Por otras horas pasaron los años Porque ya llevo más de diez A puerto cloro y zarko Estamos subiendo el nivel De toda la masa Quien tiene nuestra rapidez Y acumula el tiempo exacto Al mundo tiene que perder La acústica dura Aquí lo hacemos, zarko Hago mi flow en la base Mi estilo y mi clase Lo estudian en ciencia Sé como un dios en el tempo del rap Hasta Cristo me pide clemencia Voy a 2080 para manejar este beat como yo Necesitas licencia Poner este rap y quitar esos videos de mierda Que están en tendencias A puerto cloro y zarko Estamos subiendo el nivel Que llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Y acumula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay ventas ni zarko Aquí lo hacemos zarko Siente como sube la velocidad Mira mi poder, tengo la habilidad Para ti no queda capidad Te lo digo de verdad No tengo debilidad Si domino mi nivel A mí nadie me ve Mi dinamita me limita lo que hacerse Y todo lo que tengo Lo tengo merecer Y toda esta música va a enloquecerme Vamos con cloro y zarko Estamos subiendo el nivel Que llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Y acumula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay ventas ni zarko Aquí lo hacemos zarko Cada vez que te canto yo lo bordo Y tengo que disfrutar lo que nos lo toca con boca De ritmo, N, N, O Si no entiendes lo que digo Significa que estás sordo No sé por qué plagia Si yo te rampeo Pensarás que tengo magia Pero no te equivocas Trata de pararme Yo soy una zarko Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa Con cloro y zarko Estamos subiendo el nivel Que llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Y acumula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay ventas ni zarko Aquí lo hacemos zarko Dame, dame de mi nivel Y la mina no me quiere Mira cómo mueren a mi bebé Abrazole a que se viene Que merece lo que tiene Dame lo que necesito Porque no tengo deberes Mira mi divinidad Y me divido mi mitad Y me dirán que no se van No soy mil y mil y tari Quiero que te pires No te quiero ya mi pari Yo soy como a tari Mi nivel en París Amcuito croro y zarko Estamos subiendo el nivel Que llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay tiempo es ni un cartón Aquí lo hacemos zarko Si lo entiro, mato a mi enemigo Y no me giro Pero no tengo la vida Te persigo No me para ni un vampiro Yo le quemo con mentiras Siempre digo lo que pienso Pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro Mi bravo es orofino Lo afino y lo defino como quiero Pero al giro te lastimo Cada tema que te escribo No delirio Esquivo bala Con mi estilo contagioso Como un virus Amcuito croro y zarko Estamos subiendo el nivel Que llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez El tiempo exacto Algo no tiene que perder No hay tantos ni cartón Aquí lo hacemos zarko 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 ¡Suscríbete al canal!